Estoy de vuelta de nuevo con el oso piojoso, el conejo que parece Cuy y el pollo de la brasa Esta vez voy a pasarme la noche 4, la vez anterior no me pase, pero voy a pasarme hasta la noche 5, voy a atrevendarme el juego Ahora si no voy a fallar, ahora si no voy a fallar Desapareció el pollo, ya salieron al toque, esto ya no es noche 1 ni noche 2, esto es noche 4, esto se pone serio Ah, me está yendo, me está yendo la Ok, acaban de matar al tipo del teléfono y Foxy ya va a salir Estoy entre Foxy y la Foxy, acá está el pollo y eso no, ya está por ser el pollo Pero lo que si tengo que entender es que ahora en estas noches ya solamente tengo que ver las cámaras Y preocuparme por Foxy y por Freddy, que son los únicos que me pueden entrar así sin que yo me dé cuenta No, mira, mira, mira lo que les digo, Freddy, Freddy no está tampoco ¿Dónde está Freddy? Ah, Freddy está ya todavía, ya Camarón no sé, Foxy, Foxy me va a venir a A bajar la batería, me va a venir a mi cuarto y me va a matar Tengo que verlo para que no se me haga Porque ya se va a mover, ya se está yendo ya muy rápido Tengo 67% de batería, no, se escapó Uy, no, se me vio el auto No, me bajó 3% de batería Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, de nuevo se esconde Ahí no salga, ojalá que no salga Que se quede ahí nada más Acá están los dos El pollo, el pollo la brasa Y el conejo Está acá, está acá, está acá No tengo mucho que ver nada más Voy a esperar que viene Se me vio, se me vio ¿Me escucharon? Y se me vio Y se me vio Uy, Dios Se me está lajeando todo Pero ahí está, ahí está Bonnie Me apareció Bonnie No, Freddy, 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 Freddy La raza de Freddy Foxy va a salir de nuevo Ahí está Freddy, Freddy está en el baño Ya, entonces tengo que cerrar la puerta O no sé, pero igual Foxy de nuevo ya va a salir Y se me está lajeando todo Tengo en contra A los animatrónicos Y tengo el Aja en contra también Pienso que está No Ni siquiera puedo ver bien Porque está en la casa Ok, creo que ya perdimos Vamos a intentarlo otra vez Sí, ya perdí Recién eran las 5 de la mañana No tenía nada a mi favor Todo estaba en mi contra Ok, segundo intento Y vamos a pasar otra vez Vamos, vamos Lo malo que está en la Tengo un lagazo Mira, Foxy ya está ya Es que es un problema Él es el juego Y el lag El lag contra El lag, los animatrónicos Y versus Yo Uy No puede ser Mira Qué turbio Mira su cara Mira, mira, mira Wow, what the fuck Está mirándome la cámara Es como que se supiera que estoy yo acá Es lo más turbio ¿Te imaginas que estés acá trabajando tranquilamente Y el animatrónico esté mirando la cámara? Como se supiera Como se supiera quién eres Con los ojos negros Y un poquito blanco No, Foxy No salgas ya Todavía no salgas No salgas, Foxy Al menos salte una vez nada más Y nunca más salgas Quiero chequear que todo esté bien Ah, estos están acá El Freddy sigue allá Bueno, bueno Ya sé que ellos están ahí Lejos Un poco lejos No tan lejos Pero están un poco lejos Ah, desapareció No 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 No, por favor No Me la hizo otra vez No Ya está acá Se metió Tengo que perder otra vez Se metió No me di cuenta No me di cuenta Se metió Ok, tercer intento Este va a ser Mi último intento En la noche 4 Ok Ya, esta vez ¿Qué me pasó? ¿En qué fallé? Mira, no me di cuenta En Bonnie Que estaba acá Bonnie estaba acá Y tan rápido Se vino a mi habitación No pudo Ni siquiera pararse acá Yo prender la luz Para verlo No, entró Nada más No podía ni siquiera Prender la luz Foxy Foxy también me da miedo Tengo que fijarme Mucho Foxy Foxy baja mucha batería Como un 4% O un 3% de batería Te baja Ah, ahí está Freddy Pensé que Freddy estaba Por acá cerca Menos mal Encontré ya en el este En la página En el dinario No lo encontré acá No, Foxy Otra vez 1 de la mañana No, hoy Freddy se comió a reír Foxy por favor No, otra vez Tan rápido Al menos Espérate 2 de la mañana Al menos Ven Ya tengo 68% De batería Lo que lleve Otra vez Foxy Ahí están los dos Están los dos Está el Cuy Y el Pollo a la brasa No, no, no Uy, no Se lo había lagueado ¿Vieron? No, es que Esto es muy complicado De verdad ¿Dónde está Freddy? Uy, Freddy está en el baño Freddy está en el baño Bueno, voy a fijarme La cámara de Foxy Nada más otra vez Porque Foxy Se me escapa Pierdo Y la cámara de Freddy Mira, mira, míralo Míralo Ya está ahí Ya se va a escapar Y tengo miedo Que entren así De la nada Sin que me avisen Uy, no Uy Ahí está Uy, se fue Se fue ¿Por qué Porque Freddy Este, Bonnie No aparece No, Foxy Otra vez Foxy No me hagas esto Foxy No, otra vez Dos veces No Freddy está cerca 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 Está en el baño Ah, está en la cocina No, sí Está en la cocina No, no No me he querido arriesgar No, no me he querido arriesgar Está en la cocina Ya apareció Freddy Otra vez ¿Dónde está Bonnie? Quiero ver Quiero ver a Bonnie Ah, mi nombre Bonnie está ahí No, pero Creo que me preocupa Foxy Foxy ya se va a acercar Otra vez Me va a bajar Por su batería Mira, ya estoy 4 de la mañana Tengo que llegar a 5 de la mañana Por favor, llegar a 5 de la mañana Y la paso Uy No, no me digas 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 No Otra vez Foxy Foxy No puedo ni hablar bien Otra vez Mira No Encima abrí la puerta No, no me digas Si Freddy se metió Por favor, Foxy No No me hagas esto Oye, no Es muy complicado Para mí Y ni siquiera Son las 5 de la mañana Ni siquiera son las 5 de la mañana Ya cambie A las 5 de la mañana Por favor No, no lo voy a pasar Creo que no lo voy a pasar Seguro voy a cambiar A las 5 de la mañana Cuando tenga 5% de batería Tengo 6% de batería No lo voy a pasar No lo voy a pasar No, maldito Foxy No, maldito Foxy No, maldito Foxy Maldito Foxy Maldito Foxy No puedo creer que estoy luchando Para pasar la noche 4 No, ni siquiera se demora en matarme Dame un poco de tiempo Por favor 5 de la mañana Digo, 6 de la mañana Escúchame esos pasos Miedo No, no puede ser Es mi tercer intento Fallido No, no lo logro No, no lo logro Ni siquiera son las 5 de la mañana Y Foxy se va a morir otra vez No puede ser No, ¿Quién se me metió? Se me metió Freddy Se me metió Freddy No, otra vez Que feo Voy a esperar a que venga Foxy Y me mate A lo mejor cerro la puerta Y me viene Foxy No, no puede ser En serio Es que esto es increíble No, no puedo pasarla Es un bujo Voy a esperar a las 5 de la mañana No, no sé qué No son las 5 de la mañana Son las 4 de la mañana Llego solamente hasta las 4 de la mañana Increíble Voy a morir No, no sé Es imposible Es imposible Ya me cansé de jugar este juego Me voy a jugar el Final Fantasy 2 Y punto No voy a jugar más Final Fantasy 1 Porque es una porquería Final Fantasy 2 es mejor Voy a jugar Final Fantasy 2 Voy a jugar Final Fantasy 2 ¿Entiendes Freddy? Ok Espero les haya gustado el video No la pasé No sé por qué Y se me hizo largo el video Y ya Voy a jugar Final Fantasy 2 En el siguiente video Porque es mejor que el 1 Es mejor que tú Es mejor que el 1 Me gusta el Final Fantasy 1 Es una porquería Foxy es una porquería Final Fantasy 1 Así que voy a jugar Final Fantasy 2 Y bueno, nada Espero les haya gustado Y recuerden que Foxy Es el animatónico Más Mi duda Y el que más molesta En este juego Nos vemos En el próximo video Suscríbete Si te gustó Y dale like Para más Espero te haya divertido Este video Chao Gracias 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 Gracias